La cuenta, por favor. Venga, querido Miguel. Ya hay que pagar la cuenta aquí en la Mañanera 360 porque el presidente López Obrador no descarta que el incidente que tuvo la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, durante su gira en el estado de Chiapas, particularmente en Mutusintla, sea un montaje. Recordemos que la candidata de Morena fue retenida por un grupo de encapuchados y en su conferencia matutina el presidente destacó que el único medio que estuvo presente en ese momento fue Latinus. Compañeros reporteros expresaron, pues nosotros quisimos bajar de la camioneta y no nos dejaron llegar a ese lugar, solo fue Latinus. El presidente dijo, pues no descarto que sea un montaje y que sea un acto de propaganda, tanto para la oposición como para algún grupo criminal. Le preguntamos a la gente si considera que fue un acto de propaganda, sí, no, por qué. Esa fue la pregunta y esto, esto fue lo que encontramos. Pues en realidad ahorita hay una campaña negra, entonces puede ser cualquier cosa, pero se trata de lastimar a la cuarta transformación, pero pues en realidad la gente sabe qué es lo que quiere, sabe, el pueblo sabe quién los quiere, quién los protege, quién los cuida, entonces contra eso no se puede. Eso es lo que deben de pensar la oposición, porque ellos creen que haciendo esa campaña negra van a solucionar todo. No es cierto, porque ya la gente está consciente de que quiénes los están cuidando. Pues sí, yo creo que sí, porque ya todos lo conocemos, a los montajes, aquí o no así se llama, y pues está atrás este madrazo. Entonces ellos tienen mucho dinero, la infraestructura, todo, el poder económico para querer, desde obrador a quererlo, hacerlo menos, una campaña negra, o sea, es un juego sucio, siempre se ha conocido ese tipo de prensa, la verdad prensa vendida, prensa prostituta, lo que es. Pues creo que sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué están haciendo las cosas mal todos? Definitivamente fue un montaje, ¿verdad? Sabemos perfectamente lo que es Latinus, quién es Carlos Loret de Mola, y en Baja California, pues estamos muy enterados de este movimiento, ¿verdad? Y sí, para mí fue un montaje, definitivamente. Jorge Armando, la gente ubica bien el medio Latinus, ubica que hay personajes como Carlos Loret de Mola, hay otros personajes que se han opuesto al gobierno del presidente López Obrador, y que hay personajes en Latinus que han sido señalados por participar en montajes. Cuenta de día lunes, cuenta pagada, ¿qué te parece? Oye, estimado Miguel, me acordé que cuando se dio el montaje de García Luna, que era titular de la AFI, en el sexenio de Vicente Fox, en donde también participó Televisa y el espacio de Carlos Loret de Mola, pues había un reportero de Televisa, Pablo Reina, que fue el que ingresó ahora, pues hay un hilo conductor, solo Latinus está presente en un acto que están utilizando para golpear a la campaña de Claudia Sheinbaum, entonces, pues no puede ser casualidad, ¿no? Pero bueno, datos para recordar, estimado Miguel. Así es, Jorge Armando, y la gente muy consciente, la primera persona decía, la gente ya está muy enterada, muy consciente de lo que sucede, y si creen que eso va a funcionar como campaña negra, pues no le sale. Jorge Armando, nos conectamos el día de mañana, abrazo fuerte, y que sea una gran semana para todos. Igualmente, querido Miguel, gran semana, como siempre, muchas aportaciones que nos das, gran trabajo, gracias, estimado Miguel, nos vemos. y nosotros ya nos estamos despidiendo, yo soy Jorge Armando Rocha, ya saben que nos podemos ver mañana, pero viene la repetición de la mañana 360, también destacar que punto de referencia a las 21 horas con Azul Alzaga y Alberto Najar, análisis, entrevistas y mucho más, el informativo 14 es a las 18 horas, vivo con nuestra querida Claudia Martínez, la repetición, ya les decía, de este programa a las 20 horas, su sesión 2024 a las 22 horas con nuestra estimada Luisa Gantú y Emerson Segura, así que hay mucho más en los medios públicos, no se vayan, gracias por la confianza.